El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me ha ayudado mucho, sigue haciendo campañas sobre mis libros y en esta ocasión quiero comentar simplemente que uno de mis últimos libros ha salido a la venta en el área de Filadelfia y otros lugares, incluso en España, porque hoy día en Amazon pues todo está en venta. El libro que he escrito se llama Apuntes de España en verso, poemario de un español. Y en el libro tengo una colección de más de 130 poemas escritos en el idioma español. Y quisiera hacer un comentario sobre uno de los poemas que he escrito que está dedicado a mi mamá. Como es el Día de la Madre, ahora que llega para muchos de nosotros, pues les voy a leer uno de mis poemas. Imagen de buen tallar. Me limpiaba los pañales y me daba de mamar. En sus pechos me estrechaba cuando a gritos la lloraba sin saber nada apreciar. Me enseñó a decir palabras, escribirlas y a rezar. A mis hermanos, amar. A su familia adoraba como una gaviota al mar. Y su bella y dulce estamba, imagen de buen tallar, me recuerda una palabra que no puedo más callar. Y en mis oídos resuena mamá, mamá y mamá. Muchas gracias mis amigos. El libro, como digo, está escrito en el idioma español y se puede adquirir en Amazon. Muchas librerías de los Estados Unidos, sobre todo en el área donde yo vivo, lo tienen en venta. Y para mí es un placer haber compartido unos minutos con todos ustedes. Hasta la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.